Damos la bienvenida en los micrófonos de Huancavilca 830M a la ministra de Telecomunicaciones, abogada Viana Maino. Flamante, ministra, porque 100 días no son nada, como también pueden ser. La hemos invitado para hacer un pequeño balance, un pequeño inventario de estos 100 días frente a una cartera de Estado que cada día los ecuatorianos nos creamos expectativas. ¿Y por qué nos creamos expectativas? Porque es tecnología pura, porque la tecnología todos los días cambia, evoluciona, varía. Y al frente está una abogada conocedora del tema. Le damos la bienvenida y agradecemos por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Radio Huancavilca, muchas gracias a nuestros radioescuchas. Aquí estamos. Aquí estamos, ministra, y le agradezco por estar con nosotros, repito. Han pasado 100 días, tan rápido como pasa el tiempo, inexorablemente. Y cuéntanos brevemente cómo encontró esa cartera de Estado, tan compleja, por cierto, y está llena de expectativas. Sí, 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 correcto. Efectivamente, cuando uno se sienta en una cartera de Estado, por más que se haya estudiado y evaluado con anticipación y se conozca del tema, siempre hay las novedades que uno puede imaginarse y otras que a veces no se puede imaginar también, de lo histórico, de cómo se van dando las cosas, de cómo se van sucediendo, de las situaciones nuevas que se presentan, de las nuevas necesidades. Entonces, de alguna u otra manera, por dominio que se tenga del tema y por análisis que se haya hecho, siempre, siempre, siempre es un desafío. Creo que particularmente en mi cartera de Estado lo es mucho más, dada la evolución tan rápida de la tecnología en la vida de las personas, en la importancia de la ejecución de las actividades del Estado y de los ciudadanos. En términos diarios. Mire, para darle una reflexión, una referencia, nosotros como Ministerio de Telecomunicaciones participamos en prácticamente todos los gabinetes sectoriales. Casi todos. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? Esto porque realmente lo que nosotros manejamos son dos grandes aristas. Telecomunicaciones, que es la interconexión, la conectividad del servicio de Internet, del servicio de telefonía celular, un poco lo que todos conocemos. El tema de las frecuencias y de las autorizaciones de radios, televisión, y de todo lo demás que acabo de mencionar al inicio, Internet y telefonía. Pero adicionalmente manejamos la información. Por eso se llama Sociedad de la Información, también el Ministerio. ¿Qué quiere decir? Que también se maneja en este ramo, en esa cartera de Estado, lo que tiene que ver con la información personal de los ciudadanos a nivel de Estado. Esto es las cédulas y los pasaportes, identidad de las personas, registros de la propiedad de mercantiles, propiedad de las personas, y toda la información de gobierno a través de la DINARDAP que maneja la plataforma que consolida toda la interfaz de comunicación entre todas las instituciones del Estado. Por eso es la información de las personas, del Estado y la interacción entre ambas, más las telecomunicaciones. Como usted comprenderá, como ustedes comprenderán a todos nuestros radio oyentes, cuando ese ministerio se fundó unos pocos años atrás, es el ministerio prácticamente de los más nuevos. Su estructura era muy pequeña, muy básica, con muy poquitas personas, y se dedicaban pues a una incipiente comunicación. Hoy por hoy, no nos imaginamos la vida sin el celular, la vida sin internet. Imagínese usted, hicimos una encuesta muy básica, muy sencilla, algo diario, digamos, y se pudo determinar que las personas sentimos más ansiedad si no tenemos internet que si no tenemos luz. Prácticamente esto hoy es un servicio básico, sin el cual no se puede construir otros servicios del Estado, porque todo necesita información y conexión. Para que usted pueda hacer cualquier trámite, si va a cualquier institución pública necesita que haya la conexión y que tenga la información suya. Quiere decir que somos una especie como de línea base para permitir viabilizar todos los servicios públicos. Y eso hace que la carga, digamos, que nuestras funciones sean sumamente amplias y mucho más fuertes de lo que la estructura del ministerio es, por su diseño desde hace tiempo atrás, versus las nuevas necesidades y las nuevas funciones que hoy se cumplen, ¿no? Con la alta evolución de la tecnología en nuestras vidas. Permítame, 7 de la mañana, 18 minutos, dialogando aquí en Huacavica 830M con la abogada Viana Maino, ministra de Telecomunicaciones. Si usted fuera ministra de Obras Públicas, le preguntaría, ministra, ¿cómo están las carreteras? ¿Cómo están los caminos? Porque la vialidad es sinónimo de desarrollo en un país. Y como usted es ministra de Telecomunicaciones, le tengo que preguntar, ¿cómo está la conectividad en el país? Bueno, yo le voy a cambiar su pregunta. Le voy a preguntar, le voy a refrasear, le voy a decir algo. Hoy las carreteras, mi querido amigo, son digitales. Ah, bueno, dele. Hoy las carreteras son digitales. A ver, ¿en qué provincias? Las carreteras digitales unen al mundo, no provincias. Unen a las personas de Alaska, a la Patagonia. Ah. Claro. Una carretera digital lo que hace es comunicarnos a todos a través del mundo entero. Y si yo me voy a Manaví, vía terrestre, ¿qué pasa? ¿Qué ha hecho el ministerio con la conectividad ahí? A ver, ok, estamos hablando de la conectividad en carreteras. Yo estoy hablando de la conectividad en general. Ah, por supuesto. Obviamente necesita, necesita que haya la infraestructura para, de fibra óptica, en este caso, que es lo más común, para poder conectar los espacios. Pero lo que yo quería decir es que hoy el sinónimo de desarrollo es que estemos más conectados. Porque la gente, y peor después de la pandemia, porque la pandemia cambió nuestros hábitos de vida y potenció aún más la carga de trabajo en el ministerio, en este caso, que me compete. Porque hoy las personas nos comunicamos mucho más digitalmente que antes después de la pandemia. Y nos hemos quedado como un mundo entero así. Por tanto, hoy se volvió más crítico que antes. Hoy estudiamos por aquí, trabajamos por aquí, nos comunicamos por aquí, nos reunimos socialmente por aquí. Por eso digo que las telecomunicaciones es lo más cerca que podemos estar. Producimos y trabajamos por acá. Entonces, por eso decía, el sinónimo de producción hasta ahora, hasta hace poco en la humanidad, era la infraestructura física. Hoy es la digital. Hoy nos comunicamos por acá. Hoy mucha gente tiene que transportarse cuando se puede comunicar por un Zoom como nosotros o por teléfono. Tanto es así, ministra, que hace 10 años, 15 años atrás, la radio era únicamente audio. Hoy yo la estoy viendo, Luis Viera la está viendo usted. Y cuánto público la está viendo y la está escuchando a través de la pantalla. Y esto es desarrollo, pero también es una gran responsabilidad para usted, en este caso, como ministra de Telecomunicaciones. Seguir ampliando el desarrollo, seguir dándole más servicio, más conectividad al país. Y en ese orden, en estos 100 días, ¿qué ha podido lograr usted? Sí, mire, justamente usted da al blanco en la pregunta crítica. Nosotros, como cartera de Estado en el Ministerio de Telecomunicaciones, tenemos una de las misiones emblemáticas más importantes del gobierno del presidente Lazo, y es conectar al país. Y le digo por qué. Este es un objetivo que se considera, a nivel gubernamental, como un objetivo social, mi querido Pleber. Social. Y los objetivos principales que estamos marcando en este año, en el año completo, y también en los primeros 100 días, que ya le doy los números ahora, es social. ¿Qué queremos hacer? Trabajar fuertemente en cerrar la brecha digital, conectar a los desconectados, mejorar la calidad de conexión de aquellos que tienen solo 2G, que es teléfono, sin datos. Lo cual ya le doy ahorita las cifras. ¿Por qué? Porque todo el plan de gobierno, todo el desarrollo productivo que usted mencionaba hace un momento, es imposible si la gente no tiene como base una conexión. Si la gente no se puede capacitar, no se puede conectar, no puede trabajar, no puede hacer un pago en línea. No tiene acceso a la banca. Hay gente que está incluso excluida financieramente, pero no podemos incluirla si no la desconectamos primero. Quiere decir que todos los planes sociales, inclusive, que tienen que ver con, redundo, inclusión social, no pueden avanzar si no hay conexión. ¿Qué encontramos? 260 parroquias de todo el país totalmente desconectadas, pero quiero decir, ni siquiera señal de teléfono. ¿En qué estamos trabajando? ¿Qué hemos logrado en estos 100 días? ¿Y qué vamos a lograr? A mí me gusta siempre proyectarnos en metas de corto plazo y bien altas. Y de largo también, pero las de Córdoba las trabajamos muy fuertemente a nivel de gobierno. Yo digo que somos un gobierno de resultados, ¿no? No yo digo, todos decimos. Como debe de ser, como debe de ser. Así es, trabajamos, créame que tenemos mediciones de avances semanales, así, a ese nivel, con resultados específicos, y trabajamos sin descanso siete días en ello. Y permítame interrumpirla nada más decirle, usted tiene doble responsabilidad. Primero, dar la conectividad al país, y la otra, hacer que ingrese dinero también para la caja fiscal a través del Ministerio de Telecomunicaciones. Y de allí, pues, los contratos con las operadoras, con las plataformas tecnológicas. Comente un poco también de esto, ¿no? Sí, sí, voy a terminar un poco con lo que hemos hecho en cuanto a conexión y hablamos de la parte de inversión y de tributos. 714 puntos Wi-Fi gratuitos instalados a nivel nacional. Esto es importante y quiero distinguir un poco de la parte de los Wi-Fi en las ciudades, porque no es lo mismo en una ciudad grande como Quito, como Guayaquil, tal vez como Cuenca, instalar puntos Wi-Fi porque ya tienes la conexión. Lo que haces es, como ciudad o localmente, ya tienes la conexión. Entonces, lo que se hace simplemente es ampliarla al área aledaña. Cuando estamos hablando de 714 puntos Wi-Fi nuevos, estamos hablando de lugares en los que o no había conexión, o era muy malo o no llegaba. Entonces, le estamos dando posibilidades de dos órdenes a las personas, a los habitantes ecuatorianos más excluidos tecnológicamente e históricamente. Primero, señal que nunca tuvieron. Y segundo, capacidad de acceder a esa señal gratuitamente. Porque también logramos identificar en esta cruzada por la conexión que si llegamos a conectar a una localidad que no lo tenía antes, era muy probable que tuviese recursos muy escasos y luego no pudiera pagarse un plan. Entonces, también estamos trabajando en eso de manera agresiva, primero en Wi-Fi, en áreas justamente más abandonadas, más marginadas, rurales, no las típicas, no estoy hablando del centro de la ciudad, estoy hablando de donde nadie haya llegado antes. Lo cual le cambia la vida a las personas. Entonces, estamos trabajando fuertemente en eso y luego estamos pensando en una especie de tarifa social. 14 parroquias que no tenían ningún tipo de conexión, ahora la tienen. 4G, no tenían nada. 14 abandonados y excluidos sociales. ¿Parroquias en qué provincia? En todo el país, en todo el país, principalmente, todas marinales, todas rurales, todas. Principalmente la Amazonía, que es la región del país que por su geografía tan extensa y alejada cuesta más atender. Por eso ha estado desatendida y estamos enfocándonos allá. Estamos trabajando en eso y en la sierra central también. Hay algo también en Esmeraldas y en Manaví. Repotenciamos 285 zonas a lo largo de todo el país que hoy tienen 4G. A eso me refería. Tenían solo dos, o sea, solo teléfono, ahora tienen señal, tienen datos, perdón, 4G. Quiere decir que estas personas no podían navegar, no podían estudiar, no podían trabajar, no podían producir, no podían hacer zoom, no lo podían ver a usted por aquí a Radio Huacavilca. Su vida cambió, 285 lugares. Eso es lo que en términos de conectividad se ha hecho por ahora. Hasta el fin de año vamos a conectar a todo el país. Todo. No quiero decir cada casa, cada localidad. Va a llegar a cada localidad y habrá los Wi-Fi que son comunales. ¿Lo estamos poniendo en dónde? Plazas, hospitales, escuelas y lugares aledaños a las escuelas. De modo que la comunidad se pueda reunir en los centros sociales de la parroquia, de la comarca. Y porque ahora la conectividad ya no es individual, sino que los niños o las personas ven en su celular, ven en su tablet y comentan y conversan. Es una nueva manera de interacción social en las áreas sociales. Juegan, juegan. Más aún en donde nunca había llegado antes, porque es más novedoso. Y seguirá el internet de caro, de caro. Mire, también estamos trabajando en eso. Hemos identificado qué sucede. En el país, somos el segundo país más caro de la región en términos de impuestos a las empresas de telecomunicaciones. Y también las telecomunicaciones, usted preguntaba por los ingresos a la arca fiscal. El sector de telecomunicaciones después del petróleo, imagínese bien, es el segundo que más tributos le da al Estado. Lo sé, sí. Es altísima la carga fiscal y obviamente usted sabe que la economía es un círculo, ¿no? Una cosa lleva a otra, 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 otra. Entonces, con una carga fiscal tan alta, obviamente el resultado hay que irlo mejorando para que no sea tan caro al usuario. Que también hemos identificado que es 1.6 por gigabyte el valor específico al usuario promedio en Ecuador, que para efectos de la región no es de los más caros. Tenderá a bajar. En la mitad de la región. ¿Qué sucede? Mira, tiene que seguir bajando. Tiene que seguir bajando por causas naturales y por causas también de gestión nuestra. ¿Cuáles son las causas naturales? Cada vez más gente accede al servicio. Si hay más demanda, la oferta tiene que bajar el precio. Porque hay muchos más. Es más masivo. Hay más servicios. Hay más datos. Cada vez la gente habla menos y escribe más. Entonces, por naturaleza, por efecto económico normal, el servicio tiende a bajar. Hay más competencia también. Hay servicios nuevos que se vuelven gratuitos. Entonces, si es muy caro, de alguna manera disuade a que la persona no tome todos los servicios. Va a ser más barato. Del lado nuestro, estamos trabajando también con todos los operadores del país para mejorar ciertas cargas específicas que hemos identificado que de alguna manera encarecen los planes. Que no es el precio específico que le digo que es por el promedio 1.6, que es por los bytes. Sino por otros temas adicionales que hemos notado que las personas deberían de poder escoger. Y si hubiera una elección sería un poco más económico. 7 y 28 minutos y hablando con la ministra de Telecomunicaciones, abogada Mayna. Viana Mayno. Mire, para mí... Siempre tengo problema con ese nombre. Viana, Viana, no, Viana. Mire, Viana, sabemos que se va o se está iniciando el proceso de negociación para renovar los contratos con las operadoras. ¿Cuáles van a ser las exigencias? Un par, dígame nada más. Tampoco le pido cuánto van a pedir en valores porque eso son negociaciones. Pero, ¿qué es lo que aspira que mejoren las operadoras en cuanto al servicio de parte del Ministerio de Telecomunicaciones? Sí, justamente en esta semana anterior, el miércoles pasado me parece, se notificó oficialmente a las dos operadoras privadas. Claro, y Movistar, del inicio de los procesos de renovación de sus contratos con el Estado. Este proceso es un proceso que va a durar dos años porque es lo que manda la metodología, ¿no? Es una renegociación un poco extensa porque se ven muchos temas técnicos y muchos temas en el enfoque que vamos a tener para responder su pregunta que van orientados al ciudadano. En el gobierno del presidente Lazo, el gobierno gobierna para dar servicios públicos. No es un gobierno ideológico, es un gobierno de resultados para los ciudadanos. En este sentido, el principio rector de la negociación con las empresas operadoras será mejorar la calidad de los servicios definitivamente, ampliar la cartera de servicios y medir siempre que la calidad sea la mejor, lo cual obviamente no obstante, estoy diciendo, ni que no se vaya a cobrar, ni que se va a cobrar distinto, ni mucho menos. Se pagará por parte de las operadoras lo que deba de pagarse y el precio se establecerá en función de la medición que hace la UIT, que es la Organización Internacional Mundial dedicada a esto, que hace una valoración del espectro radioeléctrico. ¿Cuánto debería costar? Y en función de eso, de acuerdo con la cantidad del espectro que se le asigna a esa operadora, ella debe pagar el valor que es. Que es un valor estándar internacional, por eso lo hace la UIT, que es un brazo ejecutor internacional especializado en esto, ¿no? Ese es en cuanto al valor. Pero hoy por hoy, acordémonos que los contratos con las operadoras, y eso es un poco lo que los ciudadanos tenemos que entender, los contratos que hoy tienen las operadoras son contratos de 12 años atrás. Con la evolución tecnológica, lo que se pactó hace 12 años, obviamente hoy, pues ya no es necesariamente lo que estamos actualizados. Entonces, ¿qué estamos tratando de diseñar de hoy para adelante? Una negociación de un contrato que no sea una visión solamente de hoy, porque hoy lo podemos hacer muy bien en función de las necesidades actuales, sino en función de lo que se prevea que la tecnología y los ciudadanos necesiten en más años. Esa es la visión que tenemos que tener, para lo cual tendremos las asistencias de especialistas internacionales de la más alta calidad para ayudarnos en esto, para que los contratos mantengan los niveles de servicio y necesidades en el tiempo. Bueno, es 7.32 minutos. Mi compañero licenciado Luis Viera de Largoza tiene inquietudes para usted, señora ministra. Doctora Viana Baino, ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. La he escuchado atentamente, y todas las acciones de las personas se ven potenciadas por la utilización de las tecnologías. Y en ese aspecto está la promoción de estas bandas 2, 3, 4 de las que usted ha mencionado. Existe ya un marco regulatorio para cuando se habla de 5G. Y cómo están los 800 infocentros, se mantienen, han sido habilitados, porque se pensaba que iban a desaparecer. Y a lo mejor los ecuatorianos no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la cartera de la cual usted dirige en este proceso de vacunación con la comunicación digital. Buenos días. Sí, gracias. Voy a comenzar de la última hacia la primera. O bueno, en el orden que me acuerde, comencemos por la última. Efectivamente, lo que nosotros hacemos en Telecom es un apoyo muy importante para la vacunación. Yo diría que tal vez es una herramienta con la que no se contaba anteriormente, antes de nuestro proyecto de vacunación actual, que permitió que fuese tan exitosa, un insumo fundamental. ¿Qué es lo que hicimos? Conectamos todos los puntos de vacunación, los interconectamos. De modo que si alguien iba a uno y luego a otro, al mismo tiempo se sabía que ya había ido dos veces. De modo que tienes el registro de que tal persona en tal recinto electoral o en tal punto de vacunación, en este caso, tuvo la vacuna X hasta Seneca. No le puedes poner una dosis de otra. Eso es información. Lo primero fue conexión. Los mensajes que recibieron los ciudadanos de texto con su lugar de vacunación y fecha, también los armamos nosotros con la importante y valiosísima ayuda de los operadores, porque nuestro trabajo es totalmente articulado con el sector privado. Trabajamos totalmente de la mano, haciendo lo mejor que debemos hacer cada una de las partes, porque a ellos les toca hacer su proceso de inversión y de servicios y a nosotros controlar que eso funcione bien y propiciar que invierta más. Entonces, en ese sentido, en la vacunación fuimos una herramienta fundamental, somos una herramienta fundamental para todo el proceso de la data ciudadana, de la data de los tipos de vacunas, de los lugares, de las fechas, de cuándo le vuelve a tocar a la persona y avisarle cuándo le vuelve a tocar. Eso es lo que un poco explicaba que hace el ministerio, mucho más que solo la comunicación, es el manejo de la información y el aviso de esa información a la institución, a la persona, a quien sea que le corresponda manejarla y administrarla. Es la administración pública de toda la información. Por eso es una cartera que es muy sensible también. Eso en la parte de la vacunación. Me preguntaba también por los infocentros. ¿Qué son los infocentros? Un poco tal vez para los radioescuchas que no estén familiarizados. Son una especie de, me gusta explicarlo muy coloquialmente, son mucho más que eso, pero creo que grafica. Una especie de cibers populares, pero no son para que las personas se vayan a conectar discrecionalmente o a entretenerse. Son centros de conectividad para capacitar a las personas. ¿En dónde? En lugares marginales y rurales. En donde probablemente un infocentro sea el único lugar que está conectado en toda esa parroquia. Entonces también son centros de reunión de toda la comunidad, en las cuales hay facilitadores, que son las personas que capacitan a los asistentes. Y de allí es donde los niños, durante toda la pandemia, en estas regiones más alejadas, tomaron clases, se nivelan. Personas aprenden a manejar utilitarios básicos de internet. Las señoras toman los cursos de capacitación para poder hacer nuevos platillos de comida, y dan nuevas artesanías. Los emprendedores utilizan YouTube, pero todo esto lo estoy hablando con la guía de los facilitadores que trabajan allí, ¿verdad? Cursos de YouTube de nuevas maneras de armar un negocio particular, de innovar, de emprender. Son centros realmente de capacitación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Aquí lamento mencionar esto, pero ha habido un rumor infundado y creemos que está malintencionado, en cierta forma, en el que se decía que se iban a cerrar. No hay nada más falso. Esto es un proyecto social importantísimo para esta cartera y para el Estado, para el gobierno del presidente Lazo. Porque decía yo al principio de mi intervención que lo que nosotros estamos manejando en Telecom, aunque suene un poco extraño, son proyectos sociales. Vemos esto como una necesidad social, la comunicación, la información pública, la conexión con los servicios del Estado como algo fundamental, básico para los ciudadanos. Y estamos trabajando primero en los más desatendidos. Entonces, un infocentro, los infocentros van a ese tipo de comunidades. Jamás pudieran cerrarse. ¿Qué estamos haciendo? Y los vamos a invitar, verana, vamos a hacer un relanzamiento del proyecto, de esta estructura, porque ya está bastante obsoleta. Lo que acabo de mencionar es lo que hacen hoy. ¿Qué queremos que hagan? Queremos que sean mucho más proactivos, queremos que se entonen con necesidades actuales, que las personas se vayan a conectar al infocentro con sus propios dispositivos, no solo en máquinas antiguas que están allí. Que den Wi-Fi a la comunidad alrededor. De modo que sean un centro de conexión, vamos a firmar acuerdos con una ONG, que no voy a adelantar todavía porque también va a ser una sorpresa, con la que vamos a relanzar el proyecto, que da cursos de capacitación a nivel de oficios. Y los van a dictar allí, incluso presencialmente, en todo el país. Entonces van a ser centros de capacitación, ya no solamente de que se conecten y naveguen, sino que se van a enseñar clases allí. Y vamos a dar a través de Wi-Fi para que más personas se puedan conectar, inclusive afuera del infocentro. Y la idea es crear más, más oficinas o más puntos de infocentros en un acuerdo que también estamos generando. Y su tercera pregunta se me olvidó, si me la repite. No solamente era, si existía ya el marco regulatorio para hablar de 5G. Estamos justamente con la misma UIT que les mencionaba hace un momento. Ayer tuvimos nuestra primera reunión interna al respecto, porque hemos estado dando prioridad a otros temas, como les decía, más de orden social, por los primeros 100 días. Pero ya ayer, que ya nos liberamos de estos hitos cumplidos y vamos a los siguientes, comenzamos y vamos a tener ya los avances del inicio de esta valoración, con la banda específica que es para 5G. 7.38 minutos, nos vamos, Ministra, solamente para consultarle. Ya usted habló de los infocentros, que son centros de información, de capacitación, y van a firmar un contrato, un acuerdo con la Cámara de Comercio Electrónico del Ecuador para obviamente fomentar la cultura electrónica, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno, eso es un avance más. ¿Cuándo lo va a hacer y a qué hora y a dónde? El día de hoy a las 10 de la mañana, así que si tienen cómo enviarnos algún corresponsal, están súper invitados, si no, igualmente lo vamos a transmitir vivo y lo vamos a grabar y tendrán todo el material. Yo me comprometo en hacérselos llegar y si no, bueno, están invitados, será en el Ministerio hoy a las 10. Ya, y lo dejamos pendiente, o en un pendiente, lo de CDT, que es otro cuello de botella, otro reto para usted en su función de Ministra de Telecomunicaciones. Pero así cortito, en 30 segundos, ¿cómo va el avance en CDT? Mire, la visión que tenemos nosotros de lo que vamos a hacer de CNT es otra cosa. Eso es lo que le puedo decir. En la parte de lo sucedido, estamos ya muy avanzados en el fortalecimiento de las seguridades internas y los desperfectos, digamos así, las disfunciones estructurales que había en la empresa. Vamos a un avance muy interesante que ya se anunciará muy próximamente. Y respecto de los objetivos de CNT, tanto comerciales como en ventas, como lo que debería de ser su core para el beneficio del país entero, eso se está redefiniendo de acuerdo con las nuevas necesidades del país. Porque lo que decíamos hace un momento, lo que hacen las telecomunicaciones no se puede quedar en el tiempo. Lo que era una gran empresa de telecomunicaciones hace cinco años tiene que reinventarse recurrentemente, porque si todo avanza rápido, la tecnología avanza el doble de rápido. Todos los días tiene que crear un servicio. Actualizar, las personas requieren otras cosas, avanzan, son otras necesidades, lo que era un gran servicio o un gran actividad, o antes, hoy, puede haberse quedado rezagado. Y hay que montarse en el futuro. Hay que montarse en el futuro. ¿Ya tenemos el nuevo gerente general? ¿Cómo se llama? Hoy se hará el respectivo anuncio en Palacio Presidencia. Muy bien. Gracias por estar con nosotros y la felicitamos, ministra. Sabemos que es duro, sabemos que es complejo, sabemos que... Es de los retos más grandes que hay en el país, pero aquí estamos, comprometidos con los ciudadanos. La felicito, siga trabajando nomás. Así vamos, a oídos sordos, a oídos sordos, a los que no quieren avanzar, vamos a seguir avanzando con la colaboración y el apoyo de personas tan valiosas, de medios como ustedes y de los ciudadanos que son en realidad el mayor apoyo que tenemos. Gracias por estar con nosotros, que les vaya muy bien. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos cuando quieran. ¡Gracias!